Hey, hola a todos, soy Suiketsu y estoy acá con un... A ver, con un nuevo gameplay de GTA en carrerillas Vamos a ver por dónde... Coño, ¿cómo se...? ¿Cómo? ¿Cómo dice para morirme? Ah bueno, acá estamos con un nuevo gameplay Y nos tocaba morirnos obligatoriamente ¡Dios! ¡Dios! ¡No, me metí! O sea, estas carreritas así en bicicleta son las que más me gustan Y estamos en otro gameplay, acá con un... Con un... Pero... ¡Carajo! ¿Cómo se salta? ¿Cómo se salta? ¡Pum! ¡Uf! Ahora sí se me olvidó cómo saltar en este puto juego Y creo que no va a pasar ni al principio, no, imposible A ver, a ver, a ver Llegamos, llegamos Bien, perfecto chicos Vamos a ver, seguimos avanzando y nos están ganando en la carrera Vamos, vamos, estamos en fire O sea, nos están ganando, pero me da igual Lo importante es divertirnos y participar en la carrerita A ver si... ¡No! Esto es difícil Esto es difícil chicos ¡Ay, reaparición! ¡Ay! Me murió antes de carrer A ver que esto En bicicleta está como difícil la cosa Y sí chicos, o sea, no se olviden que sí ¡No! ¡No! ¡Uy está! Es que soy un manco con la... ¡Uy! Me estallé mis pelotas Que yo soy un manco completamente con la bicicleta A ver No A ver, a ver Hay que tener mucho cuidado Ya que el tipo este nos... Yo creo que nos derrotó fácilmente Y yo soy completamente un manco para manejar bicicleta Tipos de coche Uf, pero es que... O sea, esto Donde la palmes Te metes el golpe allá de cara contra el... Contra el pavimento A ver Bien, perfecto ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No! De acá... Pero... ¿Qué? ¿Cuántas veces ya no me he suicidado? Y me apare... Apenas me viene a aparecer el título este A ver Uf, pero este... Este ya terminó O sea, este es tan fire Este tipo me acabo de ganar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! A ver si logro terminar la carrera A fin de la carrera No, pero es que... Estos tipos saben jugar demasiado A ver, yo creo que medio me choco contra eso Y ¡BOOM! Eso hace cabum A ver, a ver Salto ¡Vamos! Estamos perfectos Estamos perfectos Estamos a tope Nada, pero no creo que la logre terminar O sea, acabamos de perder La carrera esta Uf, que está un poco como... Este tipo de recorrido Además de que no busca tantas personas Porque está tratando de encontrar personas Y... Además me estoy conectando muy tarde Y creo que los suscriptores míos No se pueden conectar a... Tardes, horas de la noche Pero... ¿Qué? O sea, se escucha la música Y como... Estás muerto de nuevo Y... Bueno, a ver... Ah, se acaba de unir uno A ver... Me gusta... ¿La podemos repetir? A ver... No, no, no Vale, la podemos repetir La podemos repetir Vamos a ver Sí, la repetimos Sí, podemos conseguir la victoria Pero rápido Dios Estos tipos... Actualizar... No, no, no Vamos A ver, dependiendo de lo que nos salga chicos Corto esta parte del video Y... Vuelvo... Ah, no, vale, vale Vamos, creo que a repetir Si es que estoy equivocado Esperemos que no Y... Bueno chicos Como les iba comentando Va a ser una serie de carreras De muertes Pero ojalá encuentre Bastantes jugadores Porque en estos momentos Me está encontrando de aburno Ya que... Eh... En estos momentos La churris Ah, vale, vale, vale A ver Quito el puto radio este Que me... Que me estresa O sea, una bicicleta con radio No puede ser posible Ojalá hagan mis tiempos Cuando yo... Ah, pero... Vale, vale ¿Por qué te fuiste? Voy a poner accesibilidad abierta O sea, ya O sea, empecemos la partida así a tope Creo que me van a dar Una paliza de muerte Pero esperemos que no, chicos Esperemos que no Y... Este tipo se apiade De mi pobre alma de ciclista Ya que... O sea... Me dieron... Me acabaron de dar una paliza tremenda O sea, el tipo este no moría por nada Y yo sí me caía al vacío Una tras otra Tras otra Tras otra Tras otra vez Es que, la verdad ¿Cómo es que se frena? Creo que era con el otro botón Recuerdo muy bien Cómo se frena en la bicicleta Porque ya que te toca apretar Varias veces el A... A ver, pero... Dios, es... Es todo lo que no me gusta Esas partidas que demoran Un mogollón Para que empiece Y bueno, chicos Pues si... Si os gusta No olviden dejar su like Y... También me decís en los comentarios Unique Y yo los invito a un lobby privado Y podemos hacer este tipo de carreras Subirlas al canal Echarnos unas risas Participar también con comentarios Invitar amigos Lo importante es la diversión Que no sea... Que no sea que esté solito Y me dejen Forer a lo... Pero... Dios, ¿cuándo empieza esta partida? Entonces... Para que dejen ahí sus nicks Estoy jugando en estos momentos En Xbox One Creo que más o menos A final de año Me consigo la PS4 Entonces... También para... Para tener un poquito Como... Como de igualdad En el canal Que pueda invitar A los de PS4 Y también a los de Xbox One Y perdón chicos Si tengo la voz un poco tosca Porque... He estado... He estado enfermo Ya que... En mi ciudad Eso no paran las tormentas Eso... Día por medio Y... Como... Como en mi habitación Hace... Siempre duermo A... A ventana abierta Y... Pues... Todas esas ráfagas De viento... Eh... Frío, húmedo Lo que sea Me están... Me están molestando mucho... Mucho la garganta Y estoy todo mocoso Pues... Tipo mocoso Pero... Dios, esta partida Si demora para empezar Bueno... Eh... Yo creo que voy a cortar Acá chicos Para no hacerles perder Más el tiempo Y cuando empiece la partida Ahí sí Volvemos a iniciar Y bueno chicos Estamos acá otra vez En la carrera Perdón Si hay un poquito De ruido de fondo O sea Voy a hablar bastante Para poder Dios O sea... Empezamos Pero muertos O sea Típico de las carreras El otro chaval este Si acaba de ir No sé por qué O sea No le gustó La forma en que comento ¡Uf! Bien, 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 bien ¡No! ¡No! ¡Ay Dios! Soy un manco A ver Reaparezco Reaparezco Dios A ver Voy a volver a reaparecer Dios ¿Cómo es que En la última O sea En la última curva Eh... Me cae Se le da por Rebotar Como un Pimpón ¡No! ¡Ay Dios! Pero es que Está difícil Chicos Es en serio Que es Eh... Te toca coger La máxima velocidad De este mundo Para poder cruzar Al otro lado Del puente A ver A ver ¡Ay! ¡No! 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 Pues me tocó Hacerme La 13-14 A ver si me caía De la De la bicicleta Esta Y poder Cruzar No Pero ¿Qué dices? A ver Yo reaparezco antes De que caiga ¡Uf! O sea Ahí iba a dar De cabeza Bueno La carrera Está como difícil Además de que Estoy solo Estoy fuera de bralón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Pero ¿Qué dices? Hay que coger Paz Tía Hay que coger Un poquillo más De impulso A ver si de pronto Ah Vale 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 O sea Vamos a ir a tope Vamos Vamos a ir a tope Cogemos impulso Y ¡Pum! Vamos, 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 vamos Pero ¡Uf! De esto No se Acá no se puede saltar A ver A ver No Dios ¿Cómo se salta? ¡Ay! Dios Vamos, vamos, vamos Reboto ¡Uf! O sea Iba a bajar el edificio Así En bicicleta Vamos a ver Y Vamos, 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 vamos No, pero ¿Qué dices? O sea El salto ahí es Es difícil Es difícil Chicos Además de que Como se me olvidó Cómo se salta O si es que se salta En estas Bicicletas Vamos Vamos, vamos, vamos A tope, a tope, a tope, a tope, a tope No Pero que dices Ya había pasado Y por qué me Dios Chicos Esto está muy difícil Esto Terminar esta Carrera en bicicleta A ver, a ver, a ver Vamos A ver si Vamos, vamos A tope, a tope, a tope, a tope A tope, a tope No, no, no Creo que me pasé Creo que No Bien, perfecto Bueno chicos Acabamos de pasar la Rampa esa de la muerte Que no Había No, pero O sea chicos Ya estoy Un banco Completamente Para pasarme esto En bicicleta Todos me van a decir ¿Sabes? Montar bicicleta No, es que la verdad En este juego No sé Ni siquiera Montar en bicicleta Pero en la vida real Doy miedo Ay Dios Ojalá esto fuera Como en la vida real Así con Con estos Contenedores Y todo Flotando Y haciendo Pero ¿Qué dices? ¿Cómo es que Ni siquiera acelero Y el tipo este Ya se está yendo De boca Contra el Contra el suelo A ver, a ver, a ver A ver Esto lo toca Pasar a lo pro Pasar a lo pro Vamos 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 Que si se puede chicos Vamos Voy a coger un impulso Así Super endemoniado Vamos Venga Pero O sea Hasta ¿Quién fue el puto Que diseñó esto En serio? Del mal Pero espero Que cuando estés En una bicicleta En la vida real Se te rompan los dientes Contra el pavimento Como me está sucediendo No, pero Ay Dios Vamos que Si Podemos Vamos 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 Venga 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 A ver Vale, vale Y cruzamos acá Espero no reventarme los dientes Ahí contra eso O sea Yo hago parkour Pero no Para tanto O sea Yo creo que Medio chocamos eso Con la bicicleta Eso va a ser una explosión nuclear De Proporciones Grandísimas A ver Venga A ver Cogemos impulso Cogemos Y Venga Vamos 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 No Uff Tía chaval Casi me Choco ahí Contra la La pared esa A ver Venga Y Hay peatones Podemos atropellar peatones Vamos Así me Un ataque al corazón Acá En bicicleta Pero Dios Como era Como era que se cruzaba Vamos Perfecto O sea Eso es Perfecto Ah Vale, vale, vale A ver Aparezcamos Que ya sé Cómo se salta Dios mío Oh Hice un ¿Qué? Lo que dices Hice un descubrimiento En el juego Ah Vale, vale, vale Ahora sí Podemos ir a tope Y hacer saltitos Ah Qué genial Chicos Hice un descubrimiento O sea Hace más o menos Como Dos años Que no Volví a jugar GTA O sea Eso Es bastante tiempo Para mí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ya estamos a tope Y Pasamos la carrera Uff Casi que no Chicos O sea Ese Esa impotencia Vergal De no poder Dios Dio buen dinero De no poder Saltar Porque no sabes Es una impotencia Súper grave Y bueno chicos Espero que les haya gustado El gameplay No olviden De dejar en los comentarios Su nick Eh Su gamer Tago algo Para poder jugar Y echarnos unas risas Divertinos Y poder yo grabar Y subirlo al canal Y espero que les guste Pues Para no estar así Tan forer Algo como en estos momentos Y pues nada Espero que les haya gustado No olviden darle like Y suscribiros Y nos vemos en próximos episodios Hasta la próxima Adios Chau ¡Suscríbete al canal!